Me llamo el Tribunal Esposo, vivo en calle 7, número 266, Entrevedio Velázquez, Reparto Zamorana, en Santiago de Cuba. Soy activista de la Alianza Democrática Oriental y colaborador de Palenque Visión. Se personaron dos aguaciles en mi domicilio, llevando una citación consigo de presentarme en el Tribunal Municipal de Santiago de Cuba para ir a prisión. Por la apelación que yo había hecho, salió sin lugar. Voy al tribunal y me atiende nada más y nada menos que el presidente del tribunal. Y me dice de que la apelación había quedado sin lugar. Y yo le pregunto que si no tenían que notificarme eso por escrito. Y el compañero me manifiesta de que no, que ellos no tenían que notificarme nada por escrito, que eso se le notificaba a mi abogada a través de un correo. La abogada llamada Yadira Giron Mesa, que hice dos contratos con ella. Un contrato por revisión de causa y un contrato para la apelación, cuyos contratos me costaron casi dos mil pesos. Esta abogada, la santa fecha, que no sé nada de ella, en ningún momento me ha notificado nada. Tengo que presentarme para la prisión de aguadores sin conocer nada de mi apelación. Nunca tuvieron en cuenta mi enfermedad por la cual no puedo estar preso ni interno. Tengo una enfermedad de los 18 años que se llama espondilitis anquilopoyética o espondilitis anquilosante. Una enfermedad degenerativa que no tiene cura, que solo se alivia. Fui intervenido quirúrgicamente en el Hospital Fran Pai García de La Habana. Nunca tuvieron en cuenta nada de eso. Así voy a prisión, tres años de privación de libertad injustamente por tres delitos que no he cometido. Atentado, desacato y desobediencia. Y temo mucho por mi vida, porque estando preso no voy a tener los medicamentos que necesito, ni las condiciones para hacer mis necesidades fisiológicas, puesto que no me puedo agachar. Y allí, para hacer las necesidades fisiológicas, hay que hacerlo en una letrina que se encuentra más para abajo del piso.